El Señor probó a sus elegidos como el oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. En el juicio de Dios serán premiados, pues la gracia y la misericordia son para sus elegidos. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 3 de junio. Además te recuerdo, hoy ofrezco mi Eucaristía y mis oraciones por mis amigos, mis bienhechores, por las personas que rezan por mí. Muchísimas gracias y que Dios se los pague. ¡Aleluya! Ahora sí vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para subir a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos. Cuando estuve en Jerusalén, yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de las acusaciones. Vinieron conmigo a Cesarea y, sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 102, vamos a cantar todos juntos. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Todos bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Todos bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! En el cielo, el Señor puso su trono y su reino. ¡Aleluya! 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 El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció. De que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feligreses. Antes que nada les recuerdo que hoy es viernes. Ojalá y puedas ir a confesarte. Qué bonito es confesarnos. Se sienten nervios. A uno le da vergüenza, pero es maravilloso. Así es que, por favor, ve a confesarte y limpia tu corazón de todos tus pecados. Si tú tienes ganas de confesarte, te pido, por favor, que pongas una ovejita en los comentarios. ¡Aleluya! Y bueno, vamos a por comenzar. En la primera lectura se nos dice que San Pablo iba a ser condenado, pero entonces el encargado le dice a San Pablo, ¿quieres que te juzguen en Jerusalén o quieres que te juzguen con el César? Y San Pablo, como era ciudadano romano, elige ser condenado por el César, juzgado por el César. Hermano y hermana, esto es algo muy importante, porque fíjate, los saduceos y los fariseos querían condenar ipso facto a San Pablo. O sea, de inmediatamente, sin que él pudiera defenderse. Pero dice el procurador que tiene derecho a su defensa. Y lo que quiero decirte, querido hermanito y hermanita, es que, por favor, tú aprendas de este procurador. Fíjate, en mi experiencia como sacerdote, hay muchas ocasiones que llegan a mí personas que han sido juzgadas y criticadas por su propia familia, a pesar de que son inocentes. Yo no sé qué nos pasa, que a veces la cabeza se nos calienta inmediatamente cuando alguien nos dice cualquier cosa sobre algún familiar, amigo o conocido. Pero no le damos derecho de defenderse, no le damos derecho de refutar aquella acusación. Simplemente lo tachamos de esto, de aquello y de lo otro. Fíjate qué bonita la actitud de este procurador de justicia. Ojalá y tú también en tu familia. Si llegan a ti chismes, si llegan a ti habladurías sobre alguna persona, dale derecho a defenderse. Acércate a esa persona y dile, oye, mira, yo te quiero mucho. Y fíjate que andan diciendo por allí esto y aquello. ¿Me puedes ayudar a descubrir cuál es la verdad? Hermano y hermana, todos tenemos derecho a una buena defensa. Y no hay nada más triste en este mundo que nos quedemos solamente con lo que alguien nos dijo, pero no le preguntemos al que está siendo acusado qué es lo que piensa de esa acusación. Por eso, hermano y hermana, hoy te invito, antes de juzgar injustamente a alguien, atrévete a preguntarle si es cierto. Atrévete a preguntarle por qué pasó. Atrévete a sacar todas tus dudas con amor, con cariño, con compasión. Porque también recuerda que así como juzgas de duro, así también tú serás juzgado por nuestro Señor Jesucristo. Así es que más vale llevarnos las cosas suavecito y no pelearnos con nadie y no juzgar a nadie sin saber qué es lo que realmente pasó y preguntarle a la persona que está siendo acusada. Si tú estás de acuerdo conmigo en ejercer este tipo de justicia, te pido por favor que le pongas un me gusta a este video. Por cierto, los que no se han suscrito, suscríbanse también y toquen la campanita roja en los comentarios. Y bueno, vamos al Santo Evangelio. Jesús le pregunta a San Pedro, ¿me quieres? Y San Pedro responde, tú sabes que te quiero. Fíjate qué bonita respuesta de San Pedro. Pero Jesús, tú te preguntarás, ¿por qué le pregunta tres veces? A pesar de que San Pedro desde el inicio le dice, sí, te quiero. Pues bien, hermano y hermana, la respuesta es la siguiente. Incluso para nuestro Señor Jesucristo es importante que le digan, te quiero. Por eso lo pregunta tres veces. Ahora imagínate cuántos de ustedes tristemente tienen años sin decirle a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, te quiero. Qué tristeza. Vivimos juntos. Queremos a esas personas que están con nosotros, pero no les decimos te quiero, no les decimos te amo, no les damos un beso, no les damos un abrazo. Hay personas que de veras, lo voy a decir sin que se ofenda a nadie, pero hay personas que vivimos peor que animalitos, porque los animalitos cuando hace frío van, se cobijan, se apapachan, se calientan todos juntos y muchos de nosotros ni siquiera en tiempo de frío. En tiempo de necesidad somos capaces de acercarnos a esas personas que viven con nosotros y darles un abrazo o decirles te quiero, te necesito, ayúdame a que se me quite el frío. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, hoy quiero invitarlos. Por favor, seamos diferentes. Por favor, atrevámonos a decir tres veces o muchísimas más. Te quiero, te quiero, te quiero. Jesús mismo le tuvo que preguntar a San Pedro tres veces. Así es que ahora te toca a ti decirle tres veces o más a tu familia, a tus seres queridos, que los quieres muchísimo. ¡Aleluya! Si tú estás dispuesto a hacer esta obra de caridad y decirle a esa persona que está cerca de ti, te quiero, te quiero, te quiero, por favor, coloca un corazoncito en los comentarios. ¡Muchísimas gracias y que Dios te lo pague! ¡Aleluya! Y ahora permíteme darte la bendición que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! ¡Amén! Hola, hola, hermanitos. Gracias de todo corazón por haber estado conmigo en esta videoreflexión. Si te gustó, no se te olvide, ¡regálame un me gusta! Y por favor, suscríbete, comparte este video para que más personas escuchen la palabra de Dios y me despido recordándote. Sabe que Dios siempre está contigo, incluso en los días más difíciles, Él está a tu lado. ¿Qué sería de nosotros si no nos damos cuenta que Jesús está allí? ¡Ánimo! No estás huérfano, Dios está contigo, te ama muchísimo y Él está más cerca de lo que tú piensas. Date cuenta, abre los ojos y vive bien contento, sabiendo que el Rey de todo el universo te acompaña a donde quiera que vayas. ¡Amén!